Buenas tardes, como os decía antes, bienvenidas. Hoy tenemos una sesión muy especial para todos nosotros, es la clausura del curso 2020-2021 de Stem Palengal. En algunas sedes la quinta edición, en otras la cuarta, tercera, en diferentes partes de España hay ediciones diferentes, pero en todas ellas estamos súper contentos de cómo ha transcurrido este año y de lo bien que habéis trabajado en todo este año. Ha sido un año muy difícil, somos conscientes de que las implicaciones de la pandemia en todo lo que es vuestro desarrollo académico, pues os ha tenido que costar mucho, ¿no? En todas las actividades que íbamos haciendo. Este año en Stem Palengal seguimos virtualizando las actividades, igual que ya lo hicimos el año pasado, y la verdad es que queríamos daros muchas actividades y muchas sesiones, webinars, masterclass, para que pudierais conocer muy bien todo lo que sea referente a las Stem, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y bueno, pues con esa idea os hemos dado un montón de actividades y que esperemos que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando, porque aquí va la primera noticia que os quería dar hoy, las aulas van a estar abiertas hasta el 15 de agosto, para que vosotras podáis ver tranquilamente todos los recursos que os hayan quedado pendientes o todas las cosas que queráis profundizar un poco más, pues que sepáis que vais a tener hasta hasta finales de, bueno, casi hasta final de verano, ¿no? Para verlo. Esto queríamos deciros, queríamos deciroslo porque sabemos que nos lo habéis estado demandando. Este año, el viaje de Stem Palengal ha sido un viaje un poco diferente de otros años, lo hemos querido plantear como un viaje, primero, en la primera, el primer mes, en noviembre, conocisteis un poco más las herramientas, aterrizamos dentro de la plataforma, fuisteis conociendo, pues bueno, cómo íbamos a trabajar, cómo funcionaban los correos, bueno, todas estas cosas que al principio nos generaban un poco más de confusión, las vimos durante los primeros meses y empezasteis el primer mes, perdón, el de noviembre y conocisteis a vuestra coordinadora y bueno, al equipo que formaba la fundación. A partir de ahí empezamos el mes de diciembre y empezamos a hablar del mes del talento y creamos este mes porque nos parecía muy importante que antes de enseñaros el potencial de la ciencia y la tecnología, primero os preguntarais qué es realmente lo que vosotras queréis hacer o qué es realmente lo que a vosotras se os da mejor. Primero mirad hacia el interior, ¿vale? Para que después cuando veáis las opciones que hay tengáis claro las que más resonan con vosotras. Por eso es tan importante todas las actividades que hicimos en el mes del talento, el mes de diciembre, muchas actividades de desarrollo personal. Ahí conocéis también a Mónica, nuestra coach, ¿no? Que nos ha ayudado no solo en este mes sino a lo largo todo del curso para que vosotras mismas podáis ir sacando poco a poco todo vuestro potencial, ¿vale? Y vayáis cada vez confiando más en vosotras mismas y podáis preguntaros realmente qué es lo que queréis hacer, ¿no? Con vuestra vida, qué os queréis dedicar. Porque buena parte de las respuestas que vais a obtener son por las preguntas que vosotras os hagáis a vosotras mismas. Así que no dejéis de haceros gracias. Es muy importante que os conozcáis muy bien. A partir de ese viaje tan guay, del viaje del talento, ya empezamos con el viaje STEM y siguiendo las letras de la palabra STEM empezamos por la S, por el mes de la ciencia. Ahí vimos un montón de actividades muy interesantes. Estuvimos con María Blasco, nos fuimos virtualmente al CENIE, hicimos muchas actividades muy interesantes. Luego pasamos al mes de la tecnología, exactamente igual. Ahí hablamos de robótica, de Big Data, hablamos mucho de algoritmos y cosas así. Luego nos pasamos al mes de la ingeniería para seguir buceando en todas las opciones que nos da el mundo de la ingeniería. Tuvimos ahí un mes con una unidad didáctica donde os presentaba también cuál es el potencial de dedicarse a la ingeniería y los diferentes tipos de ingeniería que existen. Luego nos fuimos al mes de las matemáticas, que las matemáticas a priori a muchas de vosotras parece que os asustan un poco, pero tuvimos un mes de las matemáticas con unas actividades que si tuviese la oportunidad de ver las más teclas de claragrimo, por ejemplo, pues es una forma de ver las matemáticas totalmente divertidas y diferente a lo que seguramente estabais haciendo hasta ahora. Lo que queremos daros es diferentes perspectivas acerca de cómo ver las STEM. Y luego el último mes, después de ver todo el viaje de las STEM, vimos un mes que era el mes del emprendimiento, el mes de la creatividad, ahí donde nuestra coordinadora, Patrick, que está por aquí, os enseñaba cuáles eran las actitudes y las capacidades de una mujer emprendedora, a ver si a vosotras os iban a resonar ese tipo de potencial salida profesional. Entonces, con este recorrido lo que esperábamos es que después de este viaje, pues primero vosotras os conocierais mucho mejor a vosotras mismas, que tuvierais herramientas para lo que viene de ahora en adelante, que conocieras muy bien todas las STEM para que ahora las decisiones que tenéis que tomar, las toméis con información y sobre todo con mucha más consciencia. Así que espero que en eso el programa de STEM Palenguel os haya ayudado a descubriros un poquito más. Os estoy leyendo en el chat, si queréis escribir ahí alguno de los mensajes. Luego me gustará que alguna de vosotras pueda decir en directo, os pasaré el micro a vosotras por si alguna de vosotras quiere decir lo que ha significado STEM Palenguel para vosotras en este año. Pero antes de esto, me gustaría comentaros también algunas cosas para que sepáis cómo va, vamos a trabajar de cara al próximo año. Hoy es el día 31 de mayo, es el último día del curso. A partir de ahora, pues como sabéis, ya no vamos a tener actividades, hoy es la última actividad y no obstante, como os decía antes, vais a tener las aulas abiertas hasta el 15 de agosto. Ahí vais a tener acceso a todos los materiales, enlaces, para repasar lo que queráis. Todas aquellas que hayáis adquirido las aplicaciones no premium de Biúnicos, los laboratorios, sabéis que tenéis acceso durante todo el curso, así que vais a poder seguirlo utilizando sin mayor problema. Lo que sí que vamos a hacer es que a lo largo del mes de junio os va a llegar un correo para ya reinscribiros y hacer la matriculación del próximo año. Otros años había que esperar a septiembre para hacerlo. Este año lo vamos a hacer ahora, una vez que cerremos el mes de mayo, durante la primera semana se va a ir preparando y a lo largo del mes de junio os llegarán los enlaces para matricularos ya para el próximo año y así ya tenéis reservada la plaza y ya está. Lo tenéis ya todo hecho a la espera del próximo año. El próximo año las actividades, como siempre, empezarán en noviembre, terminarán también en mayo, pero antes de noviembre pues ya empezaremos a enviaros comunicaciones para que vayamos calentando motores, ¿vale? Así que todas vosotras que queráis seguir en Stem Talent Girl que sepáis que a lo largo del mes de junio ya podéis dejar vuestra plaza reservada para que nadie en ahí os la pueda quitar, ¿vale? Y luego también me gustaría comentaros que se va a lanzar la segunda edición de los premios Stem Talent Girl Awards y es el segundo año que hacemos esto, son unos premios que lanzamos desde la Fundación Asti en concreto, desde el programa Stem Talent Girl en los que premiamos pues a la mejor alumna, a la mejor mentora, a la mejor empresa, bueno hay diferentes categorías, pero la que os afecta a vosotras es la categoría de la mejor alumna, vamos a premiar a la categoría la mejor alumna de tercero de ESO, de cuarto, de bachillerato, de FP y de universidad, ¿vale? Para que, os lo digo, para que estéis atentas, no os preocupéis que os lo vamos a enviar también toda la información, pero que no dejéis de apuntaros porque todas vosotras sois alumnas excepcionales y nos encantará ver vuestra candidatura. El año pasado tuvimos 67 alumnas candidatas y la verdad es que el resultado fue muy bonito. Los premios suelen ser premios tecnológicos, la mayoría de las veces, y becas, y becas también de formación, suelen ser premios muy chulos y muy interesantes, así que os animo a que participéis en ellos. Luego también otra cosa que os quería comentar es que, gracias a la colaboración que tenemos con la Universidad de Camilo José Cela, pues ellos nos ofrecen una formación STEM un poco acelerada para alumnas de Stental Engel y, gracias al acuerdo que tenemos, pues han becado a las alumnas de Stental Engel en una cantidad de dinero para que nos cueste un poquito menos. Así que que sepáis que todas aquellas que estéis interesadas en los campus de verano de la Camilo José Cela, pues vais a tener la información en vuestros tablones de las aulas a lo largo del día de hoy, si no, mañana lo vais a tener todas, para que todas aquellas que os apetezcan apuntar, pues podáis hacerlo de forma voluntaria, es totalmente opcional. Y nada, dicho esto, me gustaría también daros las gracias y preguntaros a vosotras también qué dudas tenéis y me gustaría preguntaros también qué os lleváis vosotras de Stental Engel este año. Y si queréis decirlo en directo, solo tenéis que levantar la manita y os paso como presentadores para que lo podáis decir delante de los compañeros. Y mientras tanto, mientras alguna se anima, tenemos aquí hoy a nuestras coordinadoras de Ávila y de Segovia, que también están aquí con vosotras y que en breve van a intervenir para daros un mensaje. Vamos con las primeras preguntas que vemos por aquí. Vamos allá. Mireia nos pregunta, ¿cómo podemos participar en los awards? La segunda edición de los Stental Engel Awards se va a publicar en la página web. En breve estará la información con un enlace y en ese enlace únicamente dejáis vuestros datos y formalizáis vuestra inscripción a los premios. Se está ultimando la página web, con lo cual a lo largo de esta semana estará. Así que nada, no os preocupéis que eso será en la web. En la web de Stental Engel y te inscribes gratuitamente en la pestaña de los awards. Ok, Mireia, espero que te haya aclarado. Marina Ochoa nos pregunta, ¿va a haber la segunda parte del Talent Search? Este año no, este año ya no va a haber segunda parte. El próximo año esperamos que sí. Si hay demanda de alumnas que quieran hacerlo, se podrá hacer. Teresa Martínez Muñoz nos pregunta, ¿el curso que viene va a ser presencial o va a ser virtual? Pues aquí vamos a tener varias opciones. La sede de Stental Engel Online va a ser totalmente online, o sea, vamos a continuar haciéndolo todo de forma virtual. Las sedes presenciales de Stental Engel vamos a tener seguramente un híbrido de actividades que sean presenciales y otras actividades que sean virtuales. Intentaremos hacer que las presenciales de los sábados se mantengan si la pandemia nos lo permite. Aquí tenemos que ir con mucha prudencia y veremos la normativa que hay en ese momento y haremos lo que podamos hacer para mantener la seguridad de todas y hacer a la vez las actividades las máximas que podamos. Así que esto seguramente, nuestra intención es que por lo menos podamos hacer una al mes para encontrarnos, reencontrarnos todas juntas y tener un poco más de convivencia, ¿vale? Espero que te haya resuelta la pregunta. A ver, Mar Ortiz Arce me pregunta, ¿la matriculación de las personas que no han estado antes, cuándo se podría hacer? Buena pregunta, Mar. La idea es que todas aquellas que ya formáis parte de la comunidad de Stental Engel tenéis preferencia. Entonces, la idea en la que estamos trabajando es que vosotras podáis confirmar vuestra matrícula a lo largo del mes de junio y una vez que todas vosotras hayáis tenido el tiempo suficiente para confirmar vuestra plaza, abriremos al resto, ¿vale? Pero como vosotras estáis aquí primero, os damos a vosotras la prioridad para reservar vuestra matrícula. Vale, Candela, ¿cuál es la diferencia entre Science for Hair y Mentor Woman? Muy buena pregunta, Candela. Candela, las alumnas que van a los cursos de tercero y cuarto de la ESO están en Science for Hair y las que están en Mentor Woman están en Bachillerat. Esa es la primera diferencia fundamental. En Science for Hair se hacen muchas actividades como las masterclass, talleres, en los que algunas también intervienen alumnas de Mentor Woman, pero la diferencia fundamental que hay es el tipo de contacto que tenéis con las mentoras. En Science for Hair, cuando estáis en tercero y cuarto de secundaria, se hacen sesiones de shadowing. Son las sesiones en las que vosotras, tanto virtualmente o presencialmente, estáis en contacto con una mentora durante una hora y media, más o menos, de su jornada laboral, para ver qué es lo que hace, a qué se dedica, a los proyectos que desarrolla. Vale, esta es la parte, esto es lo que se hace en Science for Hair. En Mentor Woman es diferente. En Mentor Woman, las alumnas cuando estáis ya en bachillerato, la mayoría de las veces tenéis más claro a lo que queréis enfocaros y en este momento os damos la posibilidad de que escojáis entre toda la comunidad de mentoras, una mentora, vais a ver el listado de todas las mentoras, con el listado de a qué se dedican, qué han estudiado, en qué empresa trabajan. Con esa información vosotras vais a ver qué mentora os gustaría que os acompañara. Vais a tener la oportunidad de tener a una mentora para vosotras solas durante todo el curso. Esta mentora, el Mentor Woman, tiene contactos mensuales, una hora al mes, todos los meses, de noviembre a mayo, y va acompañando a la alumna en su desarrollo académico y profesional, y bueno, y personal, en lo que necesitéis. Esa es la diferencia fundamental que hay entre ambos programas. Luego espero que alguna alumna de Mentor Woman pueda dar su feedback, que seguro que os hace ilusión. Vale, más preguntas por aquí. Sandra, preguntas de qué tratan los awards. Los awards son unos premios en los que se premian, valga la redundancia, a las mejores alumnas, a las alumnas que tengan hechos o currículos, iba a decir, o bueno, vosotras presentáis un poco todos los méritos que hayáis conseguido y presentáis las notas. Se entregan normalmente las notas, ya lo vais a ver bien en las bases lo que tenéis que entregar en función de las notas que tenéis y lo que hayáis conseguido. Bueno, pues hay un jurado que va viéndolo y va decidiendo cuáles son las alumnas que merecen ese reconocimiento un poco más especial. Hay una premiada, hay una alumna premiada y luego hay tres reconocimientos. Así que os animo a que lo intentéis. Vale, luego más preguntas por aquí. Mar Ortiz Arce nos pregunta si no va a ser completamente presencial. Mar, intentaremos, hay sedes que son completamente online y hay sedes que son presenciales, pero con el contexto de la pandemia que tenemos, pues vamos a ver si se puede hacer esto o no. Vamos a tener que ir pivotando un poco sobre la marcha. Así que lo más probable es que vayamos a un contexto un poco más híbrido. Pero en las sedes que hay, que están vinculadas a una sede presencial, pues haremos lo máximo que podamos hacer dentro de las medidas de seguridad. Así que bueno, esto lo iremos viendo a medida que se acerque la fecha y veamos cómo está el contexto global del COVID. Una vez que se va a la universidad, se pregunta Julia Casas si se continúa en el programa. Efectivamente, el programa de Stand Talent Girl es un programa de acompañamiento. Vosotras entráis, muchas de vosotras, cuando estáis en tercero y cuarto de secundaria y luego, a medida que crecéis, pasáis a Mentor Woman en la universidad y a Real Work cuando... Perdón, a Mentor Woman cuando estáis en bachillerato y a Real Work cuando estáis en la universidad. Si vosotras queréis, Stand Talent Girl os va a acompañar en todo este proceso. En el programa que se llama Real Work, que está en la universidad, pues se parece bastante al de Mentor Woman en el sentido de que también hay una mentora que os va a ir acompañando durante todo el año y la idea de Real Work es que cuando hayáis superado el 50% de los créditos de la universidad podáis acceder a becas y prácticas en las empresas que colaboran con el programa para que podáis ya introduciros en el mundo laboral. Ese es un poco el cambio también que hay en la fase universitaria. Vale, a ver, más preguntas. Que por aquí hay algún mensaje. Empezamos a tener mensajes. Alba Latorre dice Yo me llevo una experiencia increíble. He conocido a personas maravillosas empezando por la coordinadora de Soria. Qué bueno y he vivido experiencias geniales. Es una oportunidad enorme. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Alba, por decir esto. No sé si tenemos aquí a la coordinadora de Soria. Si estás por aquí, Ana, levanta la mano. Y mientras tanto, sí que voy a hacer un paréntesis entre los mensajes que me vais pasando porque me gustaría que conocierais algunas de nuestras coordinadoras. Voy a dar paso a Patricia. Patricia es nuestra coordinadora de Stentalingrad Avila. La conocéis también porque ella ha sido la que ha presentado el mes del emprendimiento porque es una emprendedora mata y le encanta este mundo y el mundo de la sostenibilidad. Me gustaría que, Patry, si puedes, afique cámara y que pudieras enviarles un mensaje a las alumnas así un poco a modo de estudiar. Claro que sí, Enar. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, todo perfecto. Bueno, pues hola a todas y bienvenidas a la última actividad que vamos a tener juntas antes de que acabe este curso. Como ha dicho, yo soy coordinadora de la sede de Avila. Pero me siento muy orgullosa de todas y cada una de las alumnas que habéis formado parte de este maravilloso programa. Yo quería trasladaros un mensaje que pienso muchas veces cuando estamos trabajando con vosotras y es que no os imagináis la suerte que tenéis de poder contar con mujeres profesionales del calibre que habéis conocido en las masterclass, en los talleres, todos los recursos que este programa pone a vuestra disposición. Yo recuerdo cuando empecé la universidad o estaba en bachillerato que prácticamente mi idea de futuro o mis decisiones las tenía que tomar sola basándose únicamente en mis sentimientos o en lo que imaginaba que iba a hacer feliz. Y creo que es importantísimo, chicas, de verdad, que aprovechéis mucho todas las personas que estamos con vosotras, coordinadoras, mentoras, vuestras propias compañeras también de cursos más avanzados, para que podáis resolver todas vuestras dudas y tomáis las decisiones con mucha más sensatez y decisión. Independientemente, se lo digo mucho a mis alumnas, independientemente de la carrera que queráis estudiar o a lo que os dediquéis en un futuro, quereros mucho, empoderaros siempre y hacer cosas que os hagan felices, que os llenen de verdad y sobre todo que sintáis, como sentimos nosotras, que lo que hacéis merece la pena y que es importante, que aportáis ese pequeño granito de arena a este mundo para convertirlo en un mundo mejor. Yo estoy muy contenta con mis alumnas de Ávila, estoy muy contenta con el proyecto, el año que viene va a ser mucho mejor, estoy convencida, vamos a intentar hacerlo como hemos hecho este año, con mucho cariño y cumpliendo vuestras expectativas y nada más, que nos tenéis para lo que necesitéis y que de verdad de corazón espero que os haya gustado mucho este curso y que sigáis dentro de este programa para el año que viene. Muchísimas gracias Patricia porque has hecho una labor fantástica como coordinadora de Ávila. Tenemos aquí un mensaje de Lucía Álvarez que te dice, supongo que lo sabe, pero ha sido una gran coordinadora, ha cuidado mucho de nosotras y estamos muy a gusto con ella siempre. Gracias Lucía, perdona Enar, Lucía es una alumna fantástica, además ha defendido un proyecto de investigación precioso y yo también estoy muy contenta con ella, es una alumna que me hace sentir que lo que hacemos merece la pena. Es muy educada, trabaja muchísimo, es una gran compañera y sabe que también que me tiene para lo que me necesite. Un beso Lucía. Muchísimas gracias Patry, pues si queréis vamos a ir alternando parte de preguntas con parte de más intervenciones, así que voy a seguir con algunas preguntillas. Patry, te puedes quedar aquí si quieres y así intervienes cuando consideres. Gracias. Eva Mateos Francisco dice, ¿puedes dar más información sobre los campus de verano? Sí Eva, esto lo vais a tener colgado en vuestro tablón y os va a llegar a continuación de esta sesión, os va a llegar la información a vuestro correo personal. Vais a tener ahí muy claro cuál es el calendario, qué actividades hay y cómo apuntarse. Así que no te preocupes, no lo contamos ahora para no extenderlo mucho porque es un área más específica de la Universidad Camilo José Cela y ellos son los que os van a tratar toda la fase de inscripción. Entonces espera ver la información que te va a llegar y ya verás cómo no vas a tener ninguna duda. Lucía Estrada pregunta, ¿cuándo hay que hacer la matrícula? Gracias Lucía por preguntarlo, como os comentaba antes, en el mes de junio abriremos el plazo para que formalicéis vuestra prematriculación para el próximo curso. Así que todavía no sé el día exacto que va a salir, os soy súper sincera con vosotras, ya sabéis que a veces las cosas llevan su tiempo, tenía que haber estado en teoría para hoy pero no ha podido ser. Pero no pasa nada, no os preocupéis, en cuanto esté, os va a llegar varios avisos al correo para que tengáis tranquilamente, fácilmente todo el mes de junio para que podáis formalizar vuestra matrícula. Aquí tenemos otro mensaje de Rebeca Griffiths que dice Me ha encantado este en Palen Girl, muchas gracias, me llevo todo lo que he aprendido, las personas que he conocido, la coordinadora de Cantabria, mi mentora, una de las cosas que más me ha gustado es poder realizar mi proyecto y poder presentarlo. Muchas gracias por todo. Rebeca, muchísimas gracias, enviaremos este agradecimiento a Marina, nuestra coordinadora de Cantabria, y la verdad es que me gustaría que alguna alumna que esté aquí, que sea de Mentor Woman, pueda levantar la mano y os doy voz, podéis abrir el micro, para contar cuál es vuestra experiencia como alumna de Mentor Woman en contacto con mentoras. Alguna que, venga, animaros, que estamos en familia, alguna que levante la mano y que pueda contar su experiencia. Rebeca, tú misma, si quieres también. Venga, animaros, a ver, una mano por ahí levantada. Bueno, mientras, alguna se anima a irlo pensando, pero sería muy bonito que vosotras mismas contarais a vuestras compañeras de diferentes partes de España cómo ha sido vuestra experiencia. Creo que podría ser muy enriquecedor para todos. Vale, Eva Escudero dice, ¿podemos continuar el año que viene si no hemos hecho el 75% de los entregables? ¡Qué estrés habéis tenido con los entregables! ¡Manda, manda, manda narices! Bueno, a ver, Eva, os vamos a... o sea, tenéis hasta... bueno, tenéis hasta hoy para hacer el 75% de los entregables, ¿vale? es, tenéis que hacer los entregables. A lo mejor no habéis visionado todas las actividades de todo el año, pero no pasa nada. Si hacéis los entregables, con eso, con el 75% ya vais a convertiros en alumni y ya vais a pasar al siguiente nivel. Os hago un ejemplo. Por ejemplo, las alumnas de Science for Hair, que hayan hecho el 75% de los entregables, pasarían a entrar en Mentor Woman, ¿vale? Solo superando los entregables, entráis a la fase de Mentor Woman, ¿vale? Y así continuaréis en el programa. Pero sí que hay que hacer los entregables. Las alumnas que no hayáis hecho el 75% de los entregables y no lo hayáis podido justificar, tampoco, pues entonces quedaréis dentro de la comunidad Stentaling Girl, ¿vale? No podréis acceder a todas las actividades a las que sí que van a poder acceder las alumnas, ¿vale? Pero bueno, estaréis ahí y las cosas que podamos hacer en abierto, pues os llegarán igualmente, ¿vale? Pero no, por supuesto, todos los talleres o los accesos para estar con las mentoras, ese tipo de actividades, son solo para las alumnas, ¿vale? Las que realmente han hecho el 75% de los entregables. Elsa Kutlenk, dices que eres alumna de Mentor Woman, si quieres puedes hablar un poco de tu experiencia. Me parece fantástico. Elsa, levanta la mano, Elsa, perdón, levanta la mano y te doy paso ahora mismo para que puedas hablar. Venga, Elsa, te estoy viendo ya ahí, genial. Te paso a presentadora y puedes activar micro y cámara cuando quieras. Hola, ¿me escucha bien? Hola, Elsa, activa la cámara, no te vemos todavía. A ver, espera, a ver si se ve bien. A ver si se ve bien. Hola. Ahora. ¡Ah, bueno! ¡Hola, Elsa! Hola. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, hola, soy Elsa. Llevo siendo alumna de Central Engel desde que empecé aquí en Madrid, desde el tercero de la ESO o así, sí, desde el tercero de la ESO. Y ahora mismo estoy en primero de bachillerato. Estoy en Mentor Woman y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, de verdad. He estado con una mentora increíble. No he hecho un proyecto, pero sí que es verdad que las sesiones las hemos aprovechado mucho, sobre todo para hablar, sobre todo de maneras para ir creciendo yo como persona. por ejemplo, yo me pongo muchas veces muy nerviosa o me agobio mucho cuando tengo que presentar o cuando tengo que hacer trabajos y entonces hemos estado hablando de eso y la verdad es que me ha venido muy bien durante todo el curso. Y básicamente ha sido eso. Luego las actividades de verdad que me han encantado. Todo ha estado genial y de verdad voy a repetir el año que viene otra vez y me encanta de ver. Y también quiero agradecer a la coordinadora de Central Engel Madrid, Judith, que también nos ha ayudado muchísimo, nos ha puesto las cosas muy fácil. y de verdad un saludo desde aquí porque la amamos todas. Fantástico. Pues Elsa, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu implicación y por tu ilusión, por seguir, que también esto es parte del programa, que eso depende de todas vosotras y tú eres un claro ejemplo de ello. Así que enhorabuena y de verdad un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Pues voy a dar paso a Estela. Estela también es otra mentora de Mentor Woman, que también tienes la mano levantada. Estela, si quieres, puedes activar el micro y la cámara cuando quieras y así le comentas a las compañeras tu experiencia. Hola, ¿se me ve? Se te oye muy bien, pero no se te ve todavía. ¿No se me ve? No, todavía no. Un segundito. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Genial. Hola, Estela. Hola. Bueno, buenas tardes a todas. Pues soy Estela Escolar Serrano, pues de la sede de Burgos, Mentor Woman, como ha dicho Enar. Y bueno, lo primero de todo, pues quería agradecer a Stentaling Girl por todo lo que habéis hecho a lo largo de este curso y anteriores y todo lo que vais a seguir haciendo. Y bueno, especialmente también quería agradecer a Susana Sarmiento porque es la coordinadora de la sede de Burgos, por su apoyo a lo largo de todo este curso a todas las alumnas y por su gran dedicación a todo lo que hace. Y bueno, pues nada, iba a hablar un poco de lo que hacemos en Mentor Woman. Yo, por mi parte, pues sí que decidí hacer el proyecto y la verdad es que fue lo mejor, la mejor decisión que he tomado porque es algo increíble, es una experiencia inolvidable que además aprendes mucho y no solo aprendes cosas muy importantes como, por ejemplo, cómo hacer un proyecto empezando desde cero, sino que también aprendes, también evolucionas, digamos, desde el punto de vista más personal porque aprendes cómo comunicar lo que tú quieres decir de manera correcta y adecuada, de manera que el mensaje, pues, entienda y también aprendes valores muy humanos como la empatía, ya que te pones en el lugar del otro. Y bueno, pues, también, pues, aunque no decidas hacer el trabajo, al tener una mentora, pues estás como, la mentora lo que hace es apoyarte a lo largo de todo el curso y, bueno, pues es como, no sé, es como una madrina que está, no sé, como vigilando que no te caigas a lo largo de todo el curso a parte de tu familia y amigos. No sé, de verdad, es una experiencia inolvidable que recomiendo a todas las alumnas. Una pregunta, porque hay algunas chicas que, bueno, están en Science for Health, no conocen Mentor Woman, para las que lo estéis escuchando ahora, Estela está hablando del trabajo, ¿no? Hay una posibilidad dentro de esta parte del proyecto que es que si te apetece hacer un proyecto de investigación en colaboración con la mentora, pues te damos la oportunidad de hacerlo y la mentora, pues, está a tu disposición para ayudarte. Entonces, te va ayudando a como tirar del hilo de esa temática que a lo mejor te puede interesar, ¿no? De cara a futuro, de cara a la universidad o a tu formación. Y entonces, de esta forma, averiguas si eso realmente es lo que te gusta o no. Me gustaría preguntarte, Estela, ¿a ti este proyecto te ha ayudado a abrir como un posible camino de desarrollo en tu futuro? Pues sí, la verdad es que sí, me ha, digamos, me he enfocado más incluso aún porque ya tenía como muy decidido a lo que quería hacer, pero esta inclusión me ha empujado a seguir adelante por si en algún momento tenía alguna duda, esto me ha dicho de lleno. Pero también me ha dicho atenta, hay muchos campos que son muy interesantes y que a lo mejor pensabas que no eran tan interesantes, pero de verdad que son increíbles. Pues Estela, un abrazo gigantísimo, muchísimas gracias por ser como eres y enhorabuena por el curso que has hecho. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Tenemos aquí también, adiós. Tenemos a Rocío de la Fuente que también me encantará dar la paso y convertirla en presentador. Puedes activar micro y cámara cuando quieras, Rocío. Hola, ¿se me oye? Se te oye muy bien, no se te ve todavía. No, y no se me va a ver porque ayer se me estropeó la cámara. Guaya, hombre. Se ve negro, si queréis ver una imagen negra la activo, pero como que no. Se ve ya un poco negro, no pasa nada. Cuéntanos un poco aunque sea, aunque solo te escuchemos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del programa? Pues yo llevo desde el principio de cuando se abrió en Valladolid y entré en tercero de la ESO, o sea que este ha sido mi cuarto año en el STEM y la verdad es que ha sido muy bonito ver crecer el programa porque al principio no había ni la mitad de cosas que hay ahora y pues ha sido un viaje maravilloso de pasar del Science for Health al Mentor Women y sobre todo ahora con el online tampoco es la misma experiencia de conocer a todas tus compañeras como puedes hacer en el presencial y hablar con las ponentes cara a cara pero el online también ha dado actividades nuevas y posibilidades de apuntarse a los talleres que Mentor Women en principio no podría haber accedido entonces ha estado muy bien y también recalcar en la fase de Mentor Women las mentoras que yo en los dos años que he tenido he tenido muchísima suerte con ambas y he aprendido muchas cosas como organización de proyectos programas informáticos para ayudarme a organizarme mi mentora de este año es es profesora de la universidad y también pues me ha estado enseñando pues cosas que hacen los profesores de universidad maneras de citar correctamente la información como buscar como investigar y a pesar de que este año no haya podido hacer mi proyecto de investigación por falta de tiempo ha sido una experiencia inolvidable Genial pues efectivamente muchas de las cosas que nos comentáis cuando hacéis el proyecto de investigación es justo esto que te enseña como técnicas que son como más transversales más que de un área aparte de la temática que obviamente va a ser de un área concreta pero el hecho de tener que hacer ese proyecto de tener que empezarlo de cero en tener que buscar herramientas lo que decías para organizarte pues al final es como un aprendizaje que realmente te vale para todo tu futuro académico porque realmente lo puedes utilizar siempre esto es una cosa que nos contáis mucho Rocío pues muchísimas gracias por estar ahí Rocío gracias a vosotras por coordinar todo esto siempre estás ahí la primera o de las primeras no me pierdo un ensayo yo te digo y nada que nos hace mucha ilusión verte y espero verte por aquí el año que viene ¿vale? muchas gracias a ti Rocío un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia pues tenemos otra chica que quiere hablar Eva Mateos Francisco te voy a dar paso como presentadora para que puedas comentar tus impresiones si quieres puedes activar micro y cámara cuando quieras te empieza a oír creo no se te ve todavía ahora sí hola hola Eva ¿qué tal? muchas gracias buenas tardes bienvenida bueno yo quería decir que bueno he sido alumna de Stintalinger desde cuarto de la ESO gracias a una amiga que me lo recomendó y nada yo desde el primer momento me sentí muy acogida hice muchas amigas además y bueno este año me dieron la oportunidad de hacer el proyecto de investigación y yo pues estaba un poco abrumada porque tenía muchas cosas que hacer y tal pero dije bueno voy a intentarlo porque puedo intentarlo no lo pierdo nada y al final me salió muy bien conecté mucho con mi mentor es más tengo su correo y todo y para que sigamos hablando mucho más tiempo aunque se acabe el curso de este año y nada estoy muy contenta por la experiencia y por poder presentar algo que de verdad hice con mucho cariño y aprendí mucho a hacer un trabajo de verdad mucho más preciso mucho más científico que lo que haces por ejemplo en clase me gustó mucho la experiencia y también toda la valoración de jueces de gente tan importante que de verdad se ha leído tu trabajo que tú llevas haciendo tantos meses pues te da muchísima satisfacción fantástico Eva pues muchísimas gracias por compartirlo y muchísimas gracias por todo lo que haces posible un abrazo muy fuerte gracias pues la verdad es que es un gustazo escucharos y ver un poco lo que opináis a pesar de que este año ya hemos tenido que virtualizar todo la verdad es que os hemos sentido muy cerquita por estos contactos que teníamos entre esas sesiones los mensajes que nos dejabais en los entregables que nos encanta leer bueno pues eso ha hecho que estando lejos pues estamos más cerca y además este año como estáis todas las chicas juntas de diferentes partes de España incluso de fuera de España yo creo que también se ha enriquecido mucho voy a ir a algunas de las preguntas antes de dar paso a la próxima coordinadora que también quiere daros un mensaje porque estoy viendo aquí algunas preguntas de alumnas que a lo mejor el próximo año pues dice que están fuera de España vale comentaros pues como como estamos virtualizando buena parte de las actividades y tenemos el soporte siempre de la plataforma que nos permite grabar las sesiones y que después lo podáis ver en diferido pues aunque estéis fuera de España no pasa nada incluso aunque estéis fuera de vuestra ciudad no pasa nada tampoco vais a poder seguir las actividades sin ningún tipo de problema la tecnología está para ayudarnos así que vamos a hacer todo lo que podamos para que no haya ningún tipo de problema lo haremos grabándolo y así podéis disfrutarlo de una forma mucho más flexible cuando queráis y cuando podáis a ver Mara Ortizarce pregunta por aquí las alumnas de Mentor Woman tienen que realizar también los entregables de Science for Health no Mariel cada alumna tenéis los vuestros las de Science for Health tienen los suyos y las de Mentor Woman los de ellas que están más relacionados con las sesiones de mentoring que tienen con las mentoras son diferentes Alba La Torre con lo que acabo de decir ahora pues también contesto un poco a tu pregunta se puede continuar el curso desde otro país no hay ningún no hay ningún problema a ver más preguntas que tenemos por aquí bueno parece que vamos resolviendo resolviendo dudas me alegro me alegro mucho aquí tenemos un mensaje de Sandra Sánchez que dice me ha encantado la experiencia muchas gracias he aprendido muchísimo y he conocido grandes profesionales del campo STEM gracias por dedicar vuestros esfuerzos a empoderar a las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología muchas gracias en especial a la coordinadora de Valladolid Laura que ha estado muy atenta a nosotras y que ha sido una fuente de inspiración muchísimas gracias por ese mensaje también Rocío agradece a Laura por su trabajo durante la cuarentena y por cuidaros ahí tenemos un equipo de coordinadoras fantástico que lo forman 10 mujeres increíbles que están presentes en todas las provincias de Castilla y León también hay una en Madrid y otra en Cantabria ellas desarrollan localmente los programas y están con vosotras haciendo vuestros seguimientos yo estoy acompañando más a la parte online a las lunas de online pero que sepáis que detrás de todo esto hay un gran trabajo de muchas mujeres fantásticas igual que vosotras que están aquí para ayudaros a empoderaros ya que conozcáis muchos más las áreas STEM vamos a dar paso a otra coordinadora de estas de las que estamos hablando Soraya estás por aquí puedes activar micro y cámara cuando quieras hola chicas ¿me oís? ¿me veis? aquí te vemos perfectamente Soraya nuestra coordinadora en TESTENTAL en el Segovia buenas tardes muy buenas tardes a todas muchas gracias Enar voy a ser súper breve porque es que estoy súper emocionada escuchándoos a todas viendo que la experiencia que vivimos aquí en Segovia es tan emocionante y tan enriquecedora como estáis viviendola en otras provincias he estado marujeando por el chat y veo algunas chicas de Segovia y bueno simplemente compartir con vosotras que me hace súper feliz ver el proyectazo y el cambio que estamos generando entre todas entre mujeres y para las mujeres y para y para todos vamos a cambiar el mundo y siempre se lo digo a las chicas en Segovia el futuro es vuestro y estoy súper esperanzada y súper motivada porque os conozco y sé que vais a conseguir cosas alucinantes que aún igual no os podéis ni imaginar así que desearos toda la suerte del mundo confiad en vosotras escuchad lo que queréis escucharos a vosotras y aquí nos tenéis para lo que necesitéis de verdad muchas gracias por formar parte de este proyecto y gracias a la Fundación ASTI por poner este proyecto en marcha Muchísimas gracias Soraya te mandamos un besazo gigante y un agradecimiento enorme por el cariño y el apoyo que has dado en la ciudad de Segovia en la provincia de Segovia que lo has hecho fenomenal Muchas gracias Tenemos por aquí también a Judith y a Susana Judith si quieres puedes empezar tú Judith es nuestra coordenadora de Stentad en el Madrid que alguna de nuestras alumnas ha mencionado hace muy poquito Judith cuando quieras activa microcámara ahí la tenemos Sí ¿me veis bien? Perfecto Judith cuando quieras Pues bueno yo muchas gracias a todas las chicas nada de al revés porque todo lo que nos habéis dado es mucho más de lo que os hemos dado nosotras a vosotras yo creo que el programa es fantástico es algo que yo creo que a todas las que estamos aquí y bueno en especial las que hemos hecho ingeniería como yo nos hubiera gustado muchísimo tener en ese momento este soporte sobre todo de cara a un poquito tampoco te ayuda directamente a decidir lo que tienes que hacer pero sí esa orientación y sobre todo esa orientación un poco basada en tus capacidades porque al final de lo que se trata es de que hagáis lo que más os gusta y para lo que estáis más encajadas a hacer o más preparadas desde el punto de vista de talento interno entonces tampoco es que las decisiones que toméis ahora vayan a ser luego inamovibles el mundo de la SESTEM es lo bueno que tiene que tiene muchísimos caminos yo por ejemplo hice telecomunicaciones en la ingeniería superior de telecomunicaciones y estoy gestionando proyectos de tecnología en una compañía de seguros entonces es lo bueno del mundo de la SESTEM que te abre muchísimas vías y muchísimos caminos yo creo que es algo que habéis escuchado en muchas de las masterclass que hemos tenido durante este año entonces mi mensaje es aprovecharlo seguir aprovechándolo y tomarlo como eso no como unas directrices sino como unas ayudas en vuestro camino que os sustenten y os apoyen para que podáis hacer lo que más os guste y para lo que más preparadas estéis así que muchísimas gracias de verdad a todas por este año y nos seguiremos viendo el año que viene muchísimas gracias Judith vale estoy viendo el chat y vuelvo voy a intercalar también otra vez preguntas antes de dar paso a otra de nuestras super coordinadoras hay algunas preguntas en relación con los proyectos de investigación de Mentor Woman que cómo se hacen y demás y también en relación con los entregables de las alumnas de Mentor Woman así que voy a contestar estas dos preguntinas las alumnas de Mentor Woman los entregables que tienen que hacer es nos tienen que dando feedback de los encuentros que tienen con la mentora como tienen que ellas se encuentran con la mentora una vez al mes pues ellas van dejando en sus entregables un breve informe de cómo van siendo estos encuentros esto es su entregable vale y en relación con el proyecto de investigación es un proyecto completamente voluntario de la temática completamente voluntaria la que vosotras más os interese nosotros lo que queremos aquí es que a la que le guste la ciencia que pueda hacer un proyecto de ciencia con una mentora de ciencia que le puede ayudar a tirar del hilo a ver si esa temática realmente le interese pero la que le guste la ingeniería o la que le guste la tecnología que pueda hacer también lo propio con lo cual hay libertad total de temáticas hay algunas que hacen proyectos de investigación sobre un área científica otras es un proyecto de emprendedor de poner en marcha una empresa hay otras que se enfocan en un área de las matemáticas hay muchos proyectos diferentes y esto es lo bueno que tiene que es muy enriquecedor ver lo que a cada una de vosotras os resuena más así que no le tengáis nada de miedo al proyecto porque pasar por eso por un lado es voluntario y por otro lado es muy enriquecedor vale a ver más preguntas que tenemos por aquí bueno veo también manos levantadas que así que voy a ir dando paso a manos levantadas vamos a dar paso a Laura Pascual que tiene aquí la mano levantada Laura te voy a pasar como presentador activa el micro y cámara cuando quieras y cuéntanos qué te gustaría compartir qué te llevas de STEM Talent Girl vale se me ve no sé si me veis se te oye perfecto vale bueno pues yo he estado en el programa de Mentor Woman y la verdad me ha gustado bastante lo que es las reuniones por ejemplo me han parecido súper interesantes aunque es verdad que bueno al ser online se perdió un poco pues eso en la proximidad sobre todo que el año pasado pudimos ir a la zona de trabajo de nuestras mentoras y este año no pero bueno por lo demás está bastante bien y súper bien coordinado que Susana era nuestra coordinadora y lo he hecho todo estupendamente y bueno me ayudó en todo lo que necesité porque va a hablar en breve hay que que sepas que te estoy escuchando y bueno pues yo por ejemplo he tenido dos mentoras porque tuve dos problemillas de comunicación ya sí con la primera entonces me cambié lo que era el proyecto lo empecé pero no lo he llegado a acabar porque no me ha dado tiempo pero bueno al año que viene seguro que lo presento y ya está así que la verdad es que he aprendido mucho porque encima busco temas pues que sean en común con la mentora y que me gusten y yo creo que es súper enriquecedor o sea que os lo recomiendo muchísimo Pues Laura Pascual muchísimas gracias a ti por compartirlo y por tu implicación estoy segura que Susana tiene que tener la piel de gallina un poco emocionada de escucharte así que de verdad te deseamos lo mejor y un abrazo enorme gracias por compartirlo Gracias 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 Y Susana si quieres activa micro y cámara y puedes dar la réplica Cuando quieras te escuchamos ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí Bueno estoy emocionadísima sois increíbles de verdad ha sido un año que ha sido una pasada que bien habéis trabajado todas me ha encantado estar con vosotras porque ha sido muy fácil porque sois unas currantas la verdad es que el feedback ha sido maravilloso he aprendido muchísimo con vosotras porque la verdad es que tenéis unas ideas y una fuerza que da esperanza al ser humano en serio yo creo que estáis mejorando la especie y gracias a la fundación gracias Enar por todo el trabajo que ha sido increíble gracias a las compañeras por todo el trabajo y de verdad gracias también a Carmen a Roberto a Verónica a todos muchísimas gracias pero bueno sobre todo tú que has estado aquí a pie de cañón con nosotras a tope muchísimas gracias Un placer Susana muchísimas gracias Susana nuestra coordinadora más veterana que casi se unió con nosotros desde el inicio del programa y a la que tenemos un cariño enorme así que muchísimas gracias Susana Gracias a vosotros Chao Vamos a ir con alguna pregunta más Irene Carrezo hace una pregunta sobre el programa de Real Work dice el año que viene empiezas ya la universidad y querrías saber un poco en qué consiste vale pues el programa de Real Work efectivamente se empieza con las alumnas cuando entráis en la universidad y en estos en los dos primeros años o en los primeros 50 créditos de libre lección que cursáis tenéis actividades como las que habéis vivido hasta ahora tenéis masterclass tenéis talleres quizás de un nivel un poco más alto vale pero soléis tener también masterclass talleres de ese tipo de actividades aquí volvéis a tener ya una mentora y ya la intentamos orientar ya a la carrera que vosotras estáis utilizando es decir continuáis durante los primeros 50 créditos de libre lección de vuestra carrera continuáis con la mentoría vale y cuando ya tenéis los 50 créditos cursados y aprobados ya podríais tener acceso a las becas y prácticas profesionales vale así que es como una continuación de Mentor Woman tanto en la primera parte por la parte de las mentorías y en la segunda parte ya por la parte de las prácticas universitarias esta parte del programa de Real Work pues realmente vais a empezar a vivirlo más activamente muchas de vosotras el próximo año porque todavía había muy poquitas alumnas que estaban en Real Work el próximo año va a haber muchas más y con eso pues vais a ir viendo que hay cada vez más actividades para vosotras pero bueno para que te hagas un poco una idea del estilo pues van a ser también masterclass y talleres como ahora y además contacto con Mentor más mensajes que tenemos por aquí y te ha encantado todo de verdad pero a veces teníamos que estudiar mucho y era complicarse tantos días lo sabemos sabemos que habéis estado muy agobiadas y muy estresadas y además nos ilusionaba tanto hacer cosas para vosotras que al final hemos ido haciendo cada vez más actividades lo tenemos en cuenta todo esto para la programación del año que viene para que sea más llevadero para vosotras y también para daros la tranquilidad de que sepáis que podáis ver las actividades cuando queráis y a vuestro ritmo para que no os agobiéis haremos entregables vinculados a algunas actividades y algunas actividades no para descargaros también de esta presión porque nosotros lo que queremos es acompañaros y que todas estas cosas os entusiasmen y os encanten no que sea un peso sino todo lo contrario que sea más un trampolín para vosotras ¿vale? Marina tenemos un mensaje de Marina y dice estoy en Science for Health y es mi primer año en el programa mi profesora de tecnología me los recomendó gracias por la experiencia y por todas las actividades a lo largo del año me han ayudado muchísimo sin duda nos veremos el año que viene un abrazo a toda la gente que ha hecho el programa posible y a Sara García Becares la coordinadora de León muy bien me hace mucha ilusión que deis las gracias a vuestras coordinadoras porque al final pues han estado ahí un poco poniendo todo su corazoncito y su tiempo para que vosotras podáis disfrutar al máximo de todo lo que hacemos vale una pregunta que hace Lucía si ya hemos hecho el cuestionario en la entrega de diplomas ¿tenemos que repetirlo como entregable? ¿es distinto? gracias Lucía si ya hiciste el cuestionario en la entrega de diplomas presencial pues no hace falta es exactamente el mismo hay algunas alumnas que habéis hecho ya clausuras presenciales hay otras alumnas que estáis en el online que no va a haber clausuras presenciales para todas os hemos enviado un cuestionario de satisfacción que tenéis en vuestro aula al final del todo es el último entregable la última actividad ya del curso y es un cuestionario en el que queremos saber qué opináis vosotras cómo habéis vivido el programa qué cosas cambiaríais qué cosas dejaríais queremos que seáis muy sinceras porque con todo ese feedback nosotros después nos vamos a meter ahí en la cueva para definir y diseñar el programa del próximo año con lo cual con el feedback más valioso que nos deis mejor lo podremos hacer el próximo año así que yo os pido que por favor dediquéis nada cinco minutos de vuestro tiempo en hacerlo que es rapidito y es realmente muy transformador para el próximo año vale más preguntas por aquí dice Cristina las mentoras de Mentor Woman al no tener estos entregables de Science for Health ¿qué requisitos tenemos que cumplir para continuar como alumnas? vale los entregables de Mentor Woman están vinculados con las sesiones de mentoring que se hacen con las mentoras entonces lo que os pedimos es que una vez que empecéis a tener esos contactos pues ahí el entregable se relaciona con unas preguntas que os hacemos sobre los contactos ¿qué tal ha ido? ¿qué plataforma habéis utilizado? ¿qué es lo que te llevas de esa primera sesión de mentoring? ¿qué es lo que te llevas de la segunda? es una forma de haceros reflexionar acerca de lo que obtenéis de estas sesiones de mentoring con vuestra mentora ¿vale? ese es el entregable es vuestra reflexión acerca de lo que estáis extrayendo de vuestra relación con la mentora ¿vale? vale perfecto vamos a ver más manos que tengamos por ahí levantadas alguna alumna por ejemplo del Stental Engel Online que quiera animarse a compartir me ha parecido ver antes a Siham salir por ahí que no sé si le apetecerá compartir su opinión a las que os apetezca compartir vuestra experiencia levantar la manita levantar la mano en el icono que tenéis en el centro y compartir tenemos aquí a Mariluz vale Diana vamos a darte paso como presentadora para que puedas intervenir y compartir puedes activar micro y cámara cuando quieras Mariluz o Diana no sé si has levantado la mano por error puedes activar el micro y la cámara en la parte inferior no vale era un error entonces vale bueno pues nada vale todas aquellas que queráis compartir opiniones por favor no dejéis de de animaros estamos viendo muchos muchos mensajes hay muchísimos mensajes de agradecimiento os mandamos realmente todo nuestro bueno nos hace muy felices leer todas estas cosas y realmente es muy muy enriquecedor veis que están las coordinadoras también respondiendo ahí dándoos feedback que sepáis vuelvo a repetir que vais a tener las aulas abiertas hasta fina hasta mediados de agosto hasta el 15 de agosto así que yo os animo a que reviséis todas las cosas de todo lo que os parezca más valioso coger los enlaces y quedaroslo ahí para poder consultarlo cuando cuando queráis porque así pues seguís trabajando en esto y mientras tanto en todo este proceso cualquier duda que tengáis en el correo de info arroba talengel.com siempre vamos a estar ahí para a vuestra disposición ¿vale? todas hay aquí preguntas en relaciones con los diplomas las que habéis superado los entregables hicisteis a las a las clausuras y os entregó el diploma las que no pudieseis asustir presencialmente escribir un mensaje a a info arroba talengel.com para que os podamos decir cómo obtenerlo y por supuesto todas las alumnas que formáis parte del Stentral Engel online vais a recibir vuestro diploma online también ¿vale? en vuestros correos pues chicas a mí me gustaría que hiciéramos dos preguntas finales un poco a modo de cierre una es si tuvierais que escoger una de las actividades que hemos hecho este año la que más os haya gustado de todos los siete meses que hemos hecho cuál sería cuál ha sido la actividad la masterclass de fulanita o el taller de no sé cuál es la actividad que más os ha hecho disfrutar y aprender este año vamos a ver vamos a ir leyendo hay Lucía Rozas dice la masterclass de María Blasco Mireia las sesiones de shadowing o la masterclass de Laura gallego muy bien más Ana las conexiones con la mentora muy bien Paula Magad las sesiones con la coach han sido geniales muy bien me parece muy interesante que digas esto porque ha sido una novedad este año y tenemos que valorar si queréis que sigamos con ella o no Laura Cuesta la masterclass del astronauta fantástico también la masterclass de Izanami Martínez la masterclass del mes del talento genial Sandra gracias por compartir Enza nos dice la masterclass de Clara Grima sin duda fantástica la masterclass del mes de las matemáticas la matemática más divertida que me he encontrado en toda mi vida súper recomendable si no la habéis podido ver para repetirla Sikam Sabir la masterclass con Samantha bueno que sepáis que la masterclass con Samantha la astronauta la hicimos gracias a Sikam Sabir que un día nos escribió y nos dijo oye a mí me gustaría hablar con un astronauta y dijimos pues vamos a ponerlo en marcha así que para que sepáis que todo lo que nos decís nosotros después nos ponemos en marcha así que gracias Sikam por proponérnoslo Rocío de la Fuente la revista con el astronauta también Claudia Peña los talleres con la coach fantástico Sara las sesiones de Shadow y nos dice Rebeca Griffiths la masterclass de Laura González la primera muy interesante efectivamente Alba La Torre dice muchas gracias a todo el mundo a ti también Enar me alegro que tienes que irte ha sido un placer muchas gracias Alba gracias a ti las conexiones con Mónica García nos dice Yanela también fantástico también Teresa Martínez nos habla de la masterclass de Clara Grima genial Ana González nos habla del talleres con la coach María menciona a Izanami Martínez la masterclass también del mes del talento y la de Samantha la astronauta muy bien vale veo que hay las sesiones de Shadowin y la coach y la masterclass de María Blasco aquí se repite muchísimo y la del astronauta por supuesto también fantástico chicas pues decís que definitivamente mantener el coach en el año que viene muy bien así lo haremos Marina a mí a nosotros nos encanta pues chicas de verdad muchísimas gracias son las 6 de la tarde del último lunes de este curso muchísimas gracias de corazón por estar ahí y muchísimas gracias por vuestra implicación porque sin vuestra implicación y sin vuestra conciencia de verdad de disfrutar de estas cosas esto no sería posible así que os quiero dar la enhorabuena por este curso que habéis hecho sabemos que ha sido difícil pero lo habéis hecho tremendamente bien estáis hechas de talento no lo dudéis ni un solo y cuando tengáis alguna cosa que os inquiete escribidnos estamos para ayudaros en lo que necesitéis tanto en el buzón de info como bueno en el buzón de info sobre todo ahí podéis escribir siempre que queráis y si alguna vez necesitáis alguna cosa que se salga del programa también os podemos ayudar contad con nosotros somos como vuestra familia Stenthalengel y estamos aquí para lo que necesitéis ¿vale? todas las dudas que os quedan a partir de ahora os esperamos en el buzón de info y ya veis que en la plataforma va a estar todo a vuestra disposición así que ya a modo de cierre yo os voy a dar las gracias en nombre de la fundación en nombre de la Junta de Castilla y León L'Oreal Asti Mobile Robotics PPG y todas las empresas fantásticas que nos apoyan en el programa disfrutar muchísimo del verano mucha suerte en los exámenes a todas aquellas que estáis ahí en pleno proceso y nada os mandamos un besazo enorme y todo nuestro cariño que tengáis muy buen final de curso y un muy buen verano